¿Qué pasa mi gente? Estamos aquí en un vídeo más de Dying Light Les habla Barragán y estamos en un vídeo un tanto especial Ya hice dos vídeos parecidos a este Y bueno, pues este es otro, no sé cuántas van a ser Y bueno, estamos en un curiosidades que quizás no sabías de Dying Light O no sé cómo lo voy a llamar Y bueno, este sería el tercer vídeo que hago de curiosidades Y pues nada, como siempre, iré pegando cortes en plan Curiosidad número uno y os diré la curiosidad Y así con todas las curiosidades de este vídeo No sé cuántas van a ser, así que no sé decir cuántas Ahora que estoy haciendo el principio del vídeo no sé cuántas voy a hacer Pero si en el título vais a tener cuántas curiosidades son Así que nada, vamos a comenzar con la primera curiosidad Curiosidad que os traigo, como os digo, voy a traer unas cuantas Algunas os gustarán, algunas no os gustarán Algunas diréis, esto es una puta mierda Algunas diréis, hostia, pues esto no lo sabía Así que nada, la primera curiosidad, como os digo Es en el alijo, vale, en cualquier alijo Como sabréis, pues si tenéis mis trucos y todo eso Pues tenemos muchas armas y tarda mucho en llegar abajo Como veréis, tiro para abajo y baja muy, muy, pero que muy lento la línea naranja Pues una de las cosas que podemos hacer y que no lo indica el juego Es darle al R2 para bajar muchísimo más rápido Como veréis, mantengo pulsado el R2 y baja abajo rapidísimo Y si mantengo, bueno, si le voy dando al L2 Va subiendo de 10 en 10 o de 15 en 15 Esto sería una estrategia para moverse por el alijo muchísimo más rápido Y esta sería una curiosidad Así que nada, vamos a por la segunda Una curiosidad que estaría también en la torre del Brecken Sería que si subimos al piso de arriba, vale, con el ascensor este de aquí Esperemos que no diga ninguna cinemática ni nada Porque es muy pesado con las cinemáticas No voy a bajar el volumen yo, aunque en el vídeo se escuchará Si habla, se escuchará Sí, ahí Rey se ha llegado a un acuerdo con el Sai Que si no sé qué, que si no sé cuánto lo voy a matar Voy a detenirlo, me da igual que esté loco Y que sepa que voy a hacerlo Que Kain está muy loco Y ahora más que Super Kain Pues bueno, una vez estamos arriba La curiosidad sería que podemos tocar la guitarra, vale Podemos tocar la guitarra Y bueno, pues sería en nuestro cuarto Simplemente salimos por aquí Entramos por aquí, que sería nuestro cuarto Vale Y justo aquí tenemos una guitarra La cual podemos tocar Voy a subir el volumen o yo que sé Quedaos callaos Porque si no, no lo escucharéis Si le damos muchas veces, haz una canción Bueno, una canción No sé si se puede llamar canción Pero es un detalle, una curiosidad del juego Y está bien Vamos a por la tercera curiosidad La habitación en la que estamos Sería que en esta habitación A medida que avanzamos Y nos pasamos todo el modo de juego, vale Irían poniendo detallitos en esta habitación Como por ejemplo, aquí tenemos El sombrero de Indiana Jones Que hemos visto en algunos easter eggs Aquí tendremos fotos distintas De un demoledor De un explosivo De todos los tipos De zombies Del gas De putano Del volatil De El que escupe Del que llora De este Este no sé cuál es Exactamente Este zombie no sé Ah, vale, sí El huidizo Y aquí tendríamos el Gun Vale Aquí por ejemplo Tenemos la espada de Link De Zelda Y aquí tendríamos Al personaje de Call of Juarez Que nos diría unas palabras Y unas cuantas más Y le volvemos a apretar Y creo que solo tiene estas dos Sí, sí Solo tiene estas dos Como veréis Aquí pone Old Town Bueno, una imagen de Old Town Y aquí tendríamos El mapa pues del juego Básicamente Aquí tendríamos también Este muñequito Con el casco Y la monedita de Cherif Y aquí Si encontramos Todas las piedras alienígenas Yo como reinicie el juego No la tengo Pero si También conseguimos Las diez piedras alienígenas Aquí aparecerá Una piedra alienígena Como os digo Se va llenando De detallitos Del juego Es que a esos aliados Vale A esas Esos escudos Esas flechas azules Que nos encontramos Por el mapa Y que nos empiezan a hablar Y que a veces estáis O al menos yo con mis amigos Estoy con mis amigos Y empiezan a hablar Esos personajes azules Luego es un sinsentido Porque te hablan Y no tienen ningún porqué Porque luego no te ofrecen Nada Ni ninguna visión Esto sí En cambio Pero bueno Que no les podemos matar Aunque les demos machetazos Les demos flechazos Le hagamos lo que le hagamos Esta gente No muere Es inmortal Y bueno Yo sé Cómo matarlos Cómo no Y bueno A esta gente Se le puede matar Con todo tipo De explosivos Vale Ya sea Con una mina O sea Con un Con una flecha Explosiva Vale A ver si le puedo dar Con una mina Sin matarme A mí Vale Voy a tirarle una mina Y toma Guapo A ver A ver Ahora voy a disparar A la minita A ver si le doy Ahí está No 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 Pairo No 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 Pica con la hostia Pica con la hostia ¿Por qué soy tan tonto? ¿Por qué soy tan tonto? Vale 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 Venga 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 Señor Ahí está Como veréis Se le puede matar Con la mina Pero aún no ha muerto Espérate Señor 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 Vale Ahora sí Creo que ahora sí Ha muerto el señor El señor ¿Dónde está el señor? El cuerpo del señor Aquí estaría Aquí estaría Como veis Le saqueamos No tiene nada Y bueno Se le podía matar Es una curiosidad Que siempre No sé Yo siempre he querido matarles No sé por qué Me ha hecho gracia Y nunca he podido Y con esto le podemos matar Vale Aquí atrás tengo otro Y lo voy a enseñar con la flecha Que es más gracioso y más rápido Y bueno Como veréis Este señor está aquí Dos centavos En plan Oye Ayúdame Por favor Mi vida es una mierda Y yo Me voy a levantar Para explicarte Qué es lo que pasa Mira Yo hablo contigo Gustavo A volar A volar Y aquí estaría El señor Y nada Esto lo podéis hacer Con todos los supervivientes Aliados Que no podíais matar Ahora ya los podéis matar Así que nada Esta sería Otra curiosidad Ya hice Pero bueno Es bastante curioso Saber lo que podemos encontrarlo En cualquier parte del mapa Vale Sería que En carteles como estos En plan de Harran 2014 En mapas que hay En otra zona En otras zonas del mapa Como por ejemplo Esas de ahí Esos carteles grandes Y algunos posters También que sale la jade Dando una patada Podremos encontrar Esto de aquí Como veréis Este código QR Si tenéis una aplicación Del código QR Lo podéis escanear Y os llevará A una página Que es de Harran Y pues Que Que hay bastantes cosas Para Para curiosidades De Imágenes de Dying Light Y cosas que escribe la gente Y es una página oficial De 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 Y nada Esta sería La última curiosidad Creo que son 5 o 4 No estoy seguro Que no son 5 Las que habré hecho en total No estoy seguro No lo sé Y si queréis que haga más vídeos Pues simplemente Llegaremos Quiero que lleguemos a 50 likes Para yo saber que os ha gustado Este tipo de vídeos Y nada Si os ha gustado Como digo Darle a like Comentar Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Gracias!